Programa número 386, martes 20 de febrero de 2018. Desde Simplemente María y su personaje Melena de la barra de Rolando Rivas, requerido por directores emblemáticos, abordó la actuación desde diferentes horizontes. Vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. ¡Gracias! 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 Fernando Bruno, Coaferumisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Bueno, soy Héctor Barrosa y aquí estoy en una charla de café con recuerdos y proyectos con los amigos de Mañana Puede Ser Tarde. Ellos son Silvia, Tere, Rubén, Willy, Natalia colaborando en la producción y Miriam en la coordinación de aire. Nuestro operador, como siempre, el único, Leo. ¡Gracias! 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 Damele Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores. Llámanos al 4-2-40-05-74 o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas del entamielo de invisible oro, que en el tiempo repiten una trama. Eterna y frágil, misteriosa y clara, temo que cada una sea la última, son un ayer que vuelve. Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas del entamielo de invisible oro, de qué templo, de qué leve jardín en la montaña, de qué vigilias ante un mar que ignoro, de qué pudor de la melancolía, de qué perdida y rescatada tarde, llegar a mí su porvenir remoto. No lo sabré, no importa en esa música, yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. En esa música, yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. Muy buenas noches, como bien lo dijo el amigo Héctor da Rosa, estamos en Mañana, puede ser tarde, soy Rubén Damore, como siempre, como cada martes. Corremos el telón para recibir a un gran artista, un gran amigo, una persona que vamos a redescubrir y te vas a sorprender con todo lo que esta persona lleva consigo. Escuchamos Bella Ciao, es una de las tantas voces musicales que se escuchan en la serie de la Casa de Papel, española, no te la pierdas si tenés Netflix, y que... Si no, por la compu también, ¿no? También, por supuesto, se puede ver por computadora, por celular o a través de una televisión. Bella Ciao, que Bella Ciao es una canción popular cantada por los simpatizantes del movimiento partizano italiano durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luchaban contra las tropas fascistas y nazis. La propagación de Bella Ciao durante la resistencia está documentada y parece circunscribirse sobre todo en la región de Emilia, entre los apeninos bologneses y la zona de la República Partizana de Monte Fiorino, sobre los apeninos del Módena. Es una canción que cantaban, que después se usaban en muchísimos lugares ese tema, como para levantar el ánimo a la tropa. Y segundo, escuchamos un tema que se llama Caja de Música, de Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, interpretada por La Negra Sosa y por Pedrito Aznal. Bueno, y ahora, como el movimiento se demuestra andando, voy a ir a mis compañeros de trabajo. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Yo un poquito resfriada, porque, viste, con esto de los aires acondicionados, que entramos y salimos. Claro. Pero, bueno, recontenta con este invitado, que lo vamos a redescubrir, porque tiene un montón de historial, que a veces no es muy publicitado, pero que no deja de tener una importancia muy importante. Muy, vamos a decir... Una importancia muy importante. Sí, mira, mira. ¿Qué importante? Sí, se me hizo hoy un bache. Y con respecto a la canción Bela Chao, yo quería hacer una acotación. Que en la serie, cuando algunos lo vean, hay como una interpretación que toma como la resistencia de cualquier movimiento como valiosa. Y él dice, la resistencia siempre cae bien. Hay que ver la serie para ver si esa resistencia de la serie cae bien. Digamos que la serie tomó tal magnitud que, por ejemplo, una de las actuaciones más fuertes, mejores de esta serie es La nieta de Carmen Flores. Ah, está bárbara, sí. Cuyo nombre artístico dentro de la serie es Nairobi. Y así llamó Marcelo Tinelli. El seudónimo. El seudónimo. Marcelo Tinelli llama así a su nueva productora, Nairobi, casualmente porque es un fanático de la serie. Ah, mirá, qué bien. Y tengo otra cosita más para contarles. Pero antes voy a presentar a Tere, porque no quiero que se me escape. Bueno, cómo no, cómo no. ¿Cómo le va, Tere? Ahí vuelvo. Bien, muy bien. Qué lujo, ¿eh? Sí. Vamos a repasar unos cuantos años de trayectoria. Sí. Y ya tuve dos admiradoras que me dijeron, qué voz. Sí. Hoy fui por un tema, me dijeron, ¿a quién tienen hoy? A Héctor de Rosa. Qué voz. Oh, mira. Bueno, decime. Sí, quería invitarlos el viernes a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, que están nuestros amigos reponiendo, nuestros amigos, Robito y Fidelef, el matrimonio, ¿no? Que se casó el año pasado. Están reponiendo Lazos Eternos, Historia de Tres Amores. La entrada es muy económica, 200 pesos, y si la buscan por alternativa teatral, creo que hay otro descuento. Como adelanto, les digo que es la historia de amor de Alfonsina Storni con Horacio Quiroga. Pero bueno, en el marco del mes del amor, está bueno seguir festejando. Muy bien. Le queremos mandar un saludo a Damián de Santo, que en breve va a reemplazar en Morfi Telefe a... Rosín. Gerardo Rosín. Y bueno, ya nos comunicamos con él vía WhatsApp y nos mandó un mensaje. Ah, bueno. Y por otro lado, el amigo Gabriel Virtuoso me mandó un WhatsApp que dice... Este mensaje tiene como fin avisarte, como todos los años, que estamos abriendo los talleres para adolescentes y jóvenes en el Teatro del Desguace, en el barrio de Boedo. Así que si sos una adolescente inquieta o inquieto, de 12 a 17 años, o una o un jovencito de 18 años en adelante, podés sumarte a un grupo de pares, alegres, vitales, con la inquietud de explorar una experiencia teatral grupal. Comunicate. Tenemos varios horarios y grupos en los cuales sumarse. Infinitas gracias. No, de nada, don Gabriel. ¿Y dónde se tiene que comunicar? Se pueden comunicar al Desguace, lo pueden ubicar por Facebook o lo buscan por Internet a través del Doctor Google, que les va a proveer la información. Y si no, se comunica con nosotros, que le hacemos el puente con el querido Gabriel, virtuoso. Muy bien. ¿Y cómo se comunican con nosotros? Con nosotros se comunican. Nos pueden ubicar en Facebook como... Mañana puede ser tarde. ¿En Instagram? Como MPST Radio. ¿En Twitter como... Arroba MPST Radio. O si le quieren escribir un mail a mañanapuedesertarde.gmail.com, donde mañana es N-I reemplazando la Ñ, a pesar del enojo de Marielena Walsh. Y nos vamos directamente a presentar a nuestro invitado. Cultivo siempre el bajo perfil. Dueño de una voz muy personal, se lo recuerda por su paso por los más emblemáticos programas de ficción. Actor, director, investigador, profesor nacional de teatro, con posgrado en pedagogía teatral, psicólogo social y coordinador de talleres de actuación y narración oral. Hoy, visita mañana puede ser tarde, uno de los actores más queridos del ambiente. Bienvenido, Héctor de Rosa. ¡Bravo, Héctor! ¡Bravo, bravo! ¡Qué honor! ¡Todo tuyo! ¡Qué platea! ¡Qué platea! ¡Qué hermosos que son! ¡Pelicidades! Gracias, gracias. Merecido. Gracias por estar acá. Gracias. Y a todo eso, le vamos a sumar algo para que escuches. A ver, ¿qué recuerdos te trae? Muchísimas gracias a los zapucayos. A ver, a ver. Sí, papá de la correntina. A ver cómo es un zapucay. ¡Bien! Estoy un poquito diforio. Si no, sería más arriba y más agudo. ¿Qué recuerdos te trae, dijiste? De mi padre. Mi padre era correntino, mi mamá entrerriana. Ajá, de la Mesopotamia. Sí. Y ahí vengo, si bien nací en Buenos Aires, pero fui encargado en Paso de los Libres. Ah, en la frontera. Sí, en la frontera con Brasil, claro. Así que, bueno, tengo recuerdos muy hermosos de mi papá, de mi mamá y de mis tíos. Todos correntinos. Salvo mamá que era entrerriana, panza rallada. Panza rallada. Panza verde, ¿no le decís? Panza verde, panza rallada. Ajá. Panza verde. Que algunos dicen que era por el mate, porque es por el mate, y otros dicen porque tenían un uniforme en la federación, tenían un uniforme blanco, se arrastraban y les quedaba la panza verde. Yo sé por lo del mate. Ajá. De tránsito, de tránsito, cocomarola, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que me hace muy bien el recuerdo. Gracias. Hicimos bien en concierto. Sí, muy bien. Muy bien. Escucharon. No, no, no me bajonea, podría bajonear, al contrario, me tira para arriba. Y además es una música hermosa. Es alegre. Hablando de Entre Ríos, en Paraná, hace ya un tiempo, en 1996, entre el 25 y el 10 de noviembre, el 25 de octubre y 10 de noviembre del 96, fuiste representante de la Secretaría de Cultura de la Nación en el decimosegundo Encuentro Nacional de Teatro, teatral y pedagógico en la ciudad de Paraná, ¿puede ser? En Hensinkamp, a unos kilómetros de Paraná, Hensinkamp. En Hensinkamp. En Hensinkamp. Sí. En Colonia Alemana. Alemana. Ahí fui representante, ahí hicimos teatro, ahí llevamos Borges y Perón juegan al truco. Ah, sí. Qué lindo, es título ese. Sí, sí, sí. Así que la verdad que sí, lo hemos paseado a esta obra. Sí, yo he leído que es uno de los mejores Borges que se ha visto, tu interpretación. Así dice. Y hoy comentaba con Rubén algo que tiene que ver con los actores, que yo le pongo un título en principio como curioso, hacer teatro y desnudarse. ¿Qué desnudamos los actores? Ojo, en el auto no vinimos haciendo teatro, ¿eh? No, no, no. Desnudamos el alma. Los actores desnudamos el alma. Y yo con Borges, obviamente físicamente no lo doy, pero me ocupé de, no de investigar, sino de conectarme. Ah, qué bueno. De conectarme con el alma. Sí. Con el alma de un Borges en lo posible, en la medida en que lo escuchaba, que lo veía, que sucede a la letra, que estaba en contacto con mi compañero, Alejandro Alberto Clementín, que hacía Perón, dirigido por Víctor Bruno. Así que, lo hice tres veces a Borges. Dos veces en teatro, una anterior dirigida por Héctor Llovine, otra en cine, y no sé si ahora habrá alguna más. Sí, porque no. Más adelante. Me quedaron en la, ¿cómo te puedo decir? Esa genialidad que tenía Borges de abstraerse y de conectarse con el más allá. Yo creo mucho en eso. Ajá. Creo mucho. Creo mucho en otras conexiones, en otras vibraciones. Sí. Ajá. Que el actor está como a nivel sensible, posibilitado de conectarse con otros mundos. Sí. Por eso podemos ser otros personajes. Por eso podemos entrar en otros cuerpos. Como decían los viejos brujos, que comenzaron con el teatro, el brujo encarnaba los espíritus que eran llamados. ¿Qué es lo que hace el actor? Sí. Encarnar los cuerpos de los cuerpos que son llamados, para un autor. Ay, sí. El brujo, para un autor. Qué buen concepto, nunca lo habíamos escuchado. Y nosotros los actores encarnamos, o sea, le ponemos el cuerpo a este espíritu, que es el personaje. Por eso. Y hay un riesgo que corre el actor es de no llevarse al personaje a la casa, ¿no? Hay muchos que... Hay que cuidarse de eso, porque a medida en que se profundiza ese vínculo, por ahí no es tan fácil desprenderse. Pero bueno, hay toda una ejercitación, hay todo un oficio del trabajo, hay toda una técnica para ir desprendiéndonos. Entonces, yo a medida, ¿cómo lo hago? Con el maquillaje. El maquillaje es mágico. Porque con el maquillaje, como que lo voy muy abstraído, muy conectado, muy para adentro. Pero te vas metiendo en el personaje y después vas saliendo. Y así, de esta manera también, lo voy dejando en su lugar. Que no es el mío ya. Claro, claro. Que no es el mío ya. Que sacás la piel, digamos, y la dejamos a un costado. ¿Y cuándo empieza tu gusto por la actuación? ¿Cuándo descubrís que querías ser actor? No lo sé. ¿No sabés? Pero, tratando de descubrirlo, yo tenía un tío, el tío Luis, que yo más adelante le dije sorba. Era muy gracioso, muy cuentero, muy de hacer relatos, muy mentirosos, muy mentirosos. Y nos divertíamos mucho. Y tenía una gran, correntino, una gran carcajada. Y yo me divertía escuchando mentiras. Y mi papá era, adoraba el tap. El tap de los negros americanos. Sí, sí, sí. Y me llevaba al cine a ver a C.L. Temple. Claro, claro. Allá de entonces, que trabajaba con algún negro que hacía tap. Sí, sí, y hacía danza. Hacía tap. Y yo me crié con eso. Claro. Me crié con las murgas, los locos del cuarto piso. Yo vivía en Chacarita. Y hacíamos, los 24 de junio, hacíamos la fogarata. No era la fogata. En el parque de los Andes. En el parque de los Andes. Yo vivía a ocho cuadros. Hacíamos la fogarata. Todo el barrio, otro día, cooperaba. Cooperaba para inmolar a esos muebles. Y rendía una especie de homenaje a un gran dios, pagano. Porque en definitiva, ¿qué es el teatro? Es una misa pagana. El teatro es una misa pagana. Una ceremonia pagana. Una ceremonia pagana. Y yo me crié con eso. Y en la conscripción, todo el año, un amigo me habló. Habló del teatro. Se ve el gesto por la camarita. Se le suben y bajan las manos como algo pesado. Y yo lo escuchaba, lo escuchaba. Hizo, hizo su efecto. Salí en marzo del 58 del servicio militar. Y en abril estaba en frame 8. Y el amigo tuyo del servicio militar entró también a ser teatro. Lo voy a nombrar porque es un amigo del alma que fue, el alma quizá, que me indujo el teatro. Abelardo Belardinelli. Belardinelli. Abelardo Belardinelli. A Aurelio Belardinelli. Aurelio Belardinelli. Que no fue hacia el lado de las tablas. No. Él hacía teatro en un teatrito subterráneo en el Parque de los Andes. Y me contó, me contaba su aventura. Me deslumbró, me deslumbró con el relato del teatro. Sí, sí. Y yo asombrado, porque yo me asombraba con los relatos. Que es lo que hoy enseño. Claro, claro que sí. Que es lo que hoy enseño. Relatos. Claro, los relatos. Y lo primero que hice fue ir a Frank Wicham. Sí, sí, sí. Me tomó Ferriña. Uy, yo estaba muy tenso, frente a un monstruo como Ferriña. Sí. Y estaba allá de entrada, me vio, me vio, me vio, me vio. Me vio un papel en Santa Juana de América, de Andrés Gizarraga, con Norma Leandro. Y yo estaba con una soga. Y me manejaba más las manos. Me decía, ¿negro? Sí, sí, sí. Yo casqué. ¡Metete las manos en el culo! Tomá, tomá, tomá. Agarrá esta soga. Y agarré la soga. Y bueno, así aprendí. Así aprendí. Y acerco una soga. Pero tú te quedaste ahí. Te fuiste a la escuela. A los dos años. Ferriño me dice, te vas al conservatorio. Claro, al conservatorio. Me preparó Jinso. Ingresé. Estuve cuatro años. Hoy te hablaba de tantos amigos con los cuales estuve. Uno de ellos, el Chango Vieira. Sí. Mi hermosa persona. Que estaba conmigo ahí. Yo con él ahí. Egresé como profesor de arte dramático. Ajá. Y volví a Ferriño. Ah. Volví a Ferriño. Y ya no paré más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, no paré nunca. Es una centenar de actuaciones que hiciste, intervenciones y representaciones en la televisión. Todas las comedias, novelas, amigas y por haber. Entraste en todas. Antes de que lleguen ustedes, que llegaran vos, estábamos hablando de que él estuvo en la versión de Simplemente María. Claro. Y después en Rosa de Lejos. Ah, sí, claro. Que era un remake. Un remake. Claro. Simplemente María. El único actor que hizo las dos versiones. Mira. Yo como profesor de teatro, que lo hice 30 años, en lo que hoy es la una, o el Iuna, o el Conservatorio, o la Enad, todo eso fue, todo eso es, aprendí a dar clases y di clases. Y yo veía que el actor en general tiene que fundamentalmente aprender a observar, aprender a oír, aprender a escuchar, aprender a ver. Y dije, en las clases, la dinámica grupal no es fácil, no es fácil con 30, con 25, con 20 personas diferentes, para unificar eso. Dije, yo tengo que tener las herramientas para poder manejar esta dinámica. Me fui a estudiar pedagogía. Pedagogía también. No, perdón. Psicología social. Ah, psicología social. Psicología social. Con Pichón Rivera. Claro. Que seguramente habrá sido compañerito de nuestra amiga Fanny Mandelbaum, que también se recibió. No lo sé. Sería de otra camada, quizás. Posiblemente. Hablando de esas investigaciones, ese entrar en la técnica para enseñar, en una de tus investigaciones, que se llama De la percepción a la expresión, hablas también de lo lúdico, de no dejar de lado ese niño interior. Es fundamental. El ser humano naturalmente juega. Y si no, veamos a los niños. Que se va perdiendo cuando entra en la escuela, que hay un papá, que hay una abuela, que hay un abuelo, con maestro, con cura. Los adultos también tenemos la culpa. Quédate quieto, no juegues. Pero ese fuego interior, ese fuego sagrado, queda. Y es la tarea del profesor. Rescatar. Rescatar. Somos como, ¿cómo se llama lo que hacen? Parir. Parteros. Parteros. El profesor debe ser un bartero. Debe ser parir la forma, desde la forma, parir el interior de cada uno. ¿Y el actor se hace o nace? ¿Qué pregunta? Yo creo que la capacidad de jugar es innata. Después hay mayor o menor capacidad, mayor o menor desarrollo. Es como la música, es como la danza. Todo el mundo puede bailar. Sí, sí, sí. Pero no le lleva, hay uno solo. Claro. Todo el mundo puede jugar al fútbol, pero Messi, hay uno solo, aunque le opongan a un que otro. Y así siempre. Depende de las condiciones innatas. Y además se suma la cuota de suelo. Y los limitantes que van apareciendo a lo largo de la vida, porque por ahí uno tiene cierta capacidad, pero bueno, por distintas circunstancias, toma para un lado y empiezan las represiones, el que me da vergüenza, no sé, no voy a poder. Y entonces ya me empiezo a apartar de ese camino. Son como deberes, como faltas de cumplimiento con uno mismo, ¿no? Claro. Que tarde o temprano, de alguna manera, eso vuelve. Sí, exacto. Eso aparece. Hoy tenemos... Decínoslo, no sé si. Hoy va a decir ancianos, no digan más ancianos de 80 años, por favor. No, nadie lo dice. Acá los números de la edad no importan. Porque hay próceres de 80 años que están estudiando en la facultad, seguro. Están estudiando en la carrera. Y un poquito menos también. Hay sexagenarias que también. Claro. ¿Sabés qué te iba a preguntar, Héctor? Cuando leía hoy Alternativa Teatral como para recordar todos tus trabajos, me llamó la atención que en algunos dice actor y otro dice intérprete. ¿Hay alguna diferencia entre actuar e interpretar o es solamente un sinónimo? Posiblemente la palabra actor incluya la totalidad. Ajá. Interpretar es como decir, bueno, a ver, traduzco un idioma de inglés al español o viceversa. Ajá. Quizá esa interpretación es intelectual y no me pasa por el cuerpo. Posiblemente. Me pasa por las emociones. Claro. Posiblemente. El actor es la completud. El actor abarca todo. El cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, la expresión, el vínculo. Es un ser completo. Debe ir a ser un ser completo, el actor. Y como tuviste la suerte de trabajar con Borges muchos años y algo que te fascinó de Jorge Luis Borges, te vamos a pedir que leas algo sobre el Puedes Ser. Por ahí le pedimos acá al único, al operador, que nos ponga un fondo musical. Lo que quieran. ¿Puede ser maestro? Le damos 10 segundos, 9, 8, 7, 6. Ya lo puse. Es un maestro. Borges era un romántico. Era un enamoradizo. Borges amaba. Con todo su cuerpo, con todo su corazón. Y al mismo tiempo, se sentía amenazado. Y de eso, por supuesto, este genio, escribió un poema que se llama El Amenazado. Y dice así. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. ¿De qué, de qué me servirán mis talimanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó, el áspero enorote para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta a la voz del ave. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas. Pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz. La espera y la memoria. El horror, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan. Las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Jorge Luis Borges. Qué hermoso, hermoso, muy bien. La definición, mi amor, y la forma de... Te digo que es como que vino la esencia de Borges, el ángel, el espíritu. Gracias a tu voz. Bueno, se trata de eso. Trato de ir a la esencia. Dos amigos te mandan saludos. Uno es Mike Murphy, que nos manda saludos a todo el equipo y a vos también. Y otro, una tal Constanza Maral. La colo, la colo. Todo lo que dice su CV, más un gran compañero. La colo, la hermosa compañera. Gracias, Constanza. Gracias, Mike. Yo te quería preguntar por una película que después se continúa en otra. Palo y Hueso. Palo y Hueso. Sí, sí. La otra. Ahí también habría una cuestión similar a lo de Simplemente María. Y tiene una anécdota muy importante, o por lo menos emotivamente importante, que el director Nicolás Sarkis, cuando estaba firmando allá en Santa Fe, en Rincón, esta película con ustedes, engendra a su hijo, Sebastián. ¿Y qué hace Sebastián años después? A ver, contanos un poco. Este Sebastián, 47 años después, dirige Yarará. Que es la continuidad, que es la continuidad, de alguna manera, tiene que ver directamente con Palo y Hueso. Palo y Hueso, hoy por hoy, está inscripto como film en la historia del cine. Sí, sí, es un icono. La vi con una traducción al francés. Entre paréntesis, ¿hablas francés? He estudiado muchos años, pero no lo hablo. Ah, bueno. Pero, ¿entendés? Sí, sí, bastante. Bastante. Lo he dejado. ¿Qué pasó? Lo voy a contar. A ver. Estuve en París. Ajá. Estuve en París. Estuve en Marsella, estuve en París. En Marsella muy bien los marselleses. En París, bueno, ¿qué puedo decir de esa ciudad? Es iluminantemente bella la ciudad. Todo, todo, todo. De las catedrales hasta los ladrillos. Salvo el parisino. Para mí, el parisino es muy antipático. Vivo con los luces acá sobre los hombros. Y así se maneja, con esos grandes autos, con esas hermosas vestimentas, con sus hermosas mujeres. Y si no las vi en el francés, no te dan pelota. Es mi experiencia. Yo, más o menos. Más o menos. Yo estuve hace unos años y, no sé, a mí me trataron re bien. Además, me sorprendieron con cosas como preguntar en una calle, ir a buscar al restaurante un papel y una lapicera y marcarlo. Bueno, para mí que sabía que vos te perdías. Me debo una revancha, me debo una revancha, voy a volver. Ajá. Con un ánimo quizá más abierto, menos sensibilizado. Yo tenía, desde los tiempos de Ferriño quería yo. Ferriño me metió la locura de París en la cabeza. Obviamente fuiste al barrio Montmartre. Todo, vi todo. Sí, sí, sí. Vi todo. ¿Qué sensación tuviste? ¿Cómo lo viste a ese barrio, que es uno de los más bohemios? Muy parecido a Santiago. Muy parecido a Santiago. Muy parecido a Santiago. Ahora, ¿qué me pasó? Yo fui a Marsella. Sí. Recalé en Madrid, que tengo a mi hija en Madrid. Ajá. Tienes dos hijas. Tengo dos hijas. Carolina. Ajá. Que vive acá cerca, en Buenos Aires. Tiene dos hijos. O sea, tengo dos nietos. Ajá. Esa Clarita. ¿Sabes qué? Es la más hermosa del mundo. Esa. Diecisiete años, maravilloso. Y Tommy, hermoso. Ay, qué bien. Diez años, hermoso. ¿Ninguno se le dio todavía por este Mac Toral? Son jóvenes. No. ¿No le mostraste nada de lo tuyo? Todo. ¿Sí? Todo. Ven todo. Han crecido con eso. Ven todo, han crecido con eso. Y hablabas de Marsella. Viven en Carapachay. Ajá. Mi otra hija vive en Madrid. Recalé en Madrid. Me tomé un tren después de los tres, cuatro días de estar en Madrid. Me tomé un tren a Barcelona. Ajá. Visité a una amiga, una vieja, una antigua. ¿Novia? Una antigua. Ojo que esto es internet, che. De todos lados. Amiga. Amiga. Creo que me puse colorado. Sí, que puse colorado. ¿Querés que comenzamos a una pausa y enseguida volvemos? Una amiga especial. Vamos a tomar aquí. Y después me tomé un avión de una hora a Marsella. Tengo otra amiga casada con un marsellés. Me inspiraron ahí. Y me llevaron a ver el Mediterráneo. Porque en Barcelona no pude ver el Mediterráneo. Había mucha gente y tenía que estar allí levantando la cabeza para ver el Mediterráneo. No podía. Entonces, expresé mi deseo a mis amigos franceses. Y me llevaron con un auto a visitar una montaña desde arriba a ver el Mediterráneo. Estaba mucho frío. Estaba así. Y el Mediterráneo, arriba de una roca, bajo la roca, piso mal y me caigo, me clavo con una jabalina de cabeza. Me destruí la cara. Ay, no, no. Me destruí la cara. No, no. Semidesvanecido, lleno de sangre. Entonces, me llevan a un médico, me arreglan la cara, me ponen bien, me ponen... Plastro, ¿cómo le llaman ellos? Plastro. Vendas. ¿Pero te llegaron a operar? No, no, no. No hizo falta. Ah, fue todo piel, digamos. Sí. ¿Cómo se llama lo que me ponen? Bueno, vendas. Así me fui a París. Así estuve en París. No sé si fue por eso que los... Ah, que son muy simpáticos. Claro, no me daban pelota los parís. No puede ser, ¿eh? Claro. Puede ser. Pero claro, me la voy a perder. Tengo la turre de fe atrás y yo ahí, con el cliente, con las venas. No, está muy bien eso. Está muy bien. Bueno, pero volvamos un poquito a Charará. Sí, eso está muy bueno. Gracias. Yo soy la que va volviendo al tema. Cuando vos hiciste esa película, que fue en el 68, que se estrenó Palo y Hueso, que es un ícono del cine argentino. Se estrenó en un cine que está al lado de San Martín. Ajá. Ahora se está en Tropicadilly, creo. Sí. Ah, sí, 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 sí. Como una simnosis, es la historia de un hombre que compra a una chica para hacerla pasar como su esposa. Pero esta chica se enamora del hijo de ese hombre, ¿no? Que en este caso es el caballero. Éramos la parejita romántica de Palo y Hueso. Claro. Éramos tan jóvenes. Juanita Martínez, pero no, nada que ver a la señora... Juanita Martínez. Siguió ella su carrera artística. No. Juanita. Ajá. Apenas lee, apenas escribe, pero es poeta. Es poeta. Y cuando filmé, ya la verdad, que volví a Rincón, a San José del Rincón. 44 años después. 44 años después, para hacer la escena, la famosa escena que quedó en la historia del cine, de la puerta de la biblioteca, en la madrugada, cuando se quieren ir los chicos, y viene a Los Altitos Miguel Ligero. Que hacía de tu papá. Hacía de papá. Ah, era tu papá. Con el cual nos habíamos peleado, nos habíamos ido de la casa, ir a Los Altitos, llovía mucho. Bueno, bueno, no es para tanto. Podríamos hacer, podríamos tener el alero, siempre con promesa, con promesa, con promesa, como viven muchos lugareños. Promesa de estar mejor, de estar mejor. Después viene el agua y se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Bueno. Este, la escena más emotiva de Yarará fue volver a esa puerta con Juanita. 44 años después. Pues, uy, qué bárbaro. Ese Juanita tenía 20, 18 años. Era muy jovencita. Sí, la vio en la foto. Más o menos. Actriz. Qué bárbaro. Actriz. Qué bárbaro. Qué es eso, nació así, viste. Sí, vinida. No, actriz. Muy bien. Y yo me quebré, me quebré porque me apareció Nicolás, con quien el papá de... Que fue su ópera prima. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy fuerte. Es muy fuerte. Con quien había hecho esa escena fabulosa. Claro, claro. Y el hijo, Sebastián, sabía, sabía lo que me podía pasar. Así que me llevaba del hombro, me acompañó, me sintió, me apretó. Y me dijo, bueno, dale, vamos, vamos a firmar, vamos, 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 vamos. Hicimos la escena. Pero Charará, de alguna manera, tiene que ver con aquellos tiempos. El único testigo de aquel entonces. De aquel entonces, de esa película. Claro, claro. El único testigo. Es una satisfacción. Sí, claro que sí. Una emoción. Claro que sí. Ser un testigo histórico. Exactamente. De algo que se filmó y que quedó en el tiempo. Y en esos años, ¿te volviste a ver con Juanita Martínez esta actriz o...? No, no, nos cartiamos, nos cartiamos. Bueno, en un primer momento sí. Después era por mail. Nos comunicamos por mail. Muy bien. Qué lindo reencuentro. Nos comunicamos por mail. Cuando la reencontré, estaba Juanita. Ah, porque fue una sorpresa. Ella no sabía. No sabía. No. Casi se muere. ¿Qué, la fueron a buscar para decir? Sí, 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 sí. Casi se muere. Yo sabía. Entonces, entramos y ella estaba mirando una escena. Estaba siendo filmada una escena de la película. Se termina la escena, se da vuelta y yo estaba esperándola. Saludándola. Se quedó fría. Además, menos mal que estaba rodeada de 20 personas. Es su familia. Hijos, nietos, bisnietos. Este, pero fue un abrazo, que esto fue filmado y quedó en la película. Qué lindo. El reencuentro de los dos. De verdad. Muy emotivo. Qué lindo. Yo vivo así. Vivo de emoción en emoción. Y yo, Héctor de Rosa, quiero decirle a la gente que, bueno, que lo conoce, me he cruzado con gente que me decía, yo no lo llego a ubicar. Entonces, yo le voy a repetir algunos lugares donde trabajó Héctor de Rosa, además de lo que... Hoy por hoy, Rosa de Lejos, en volver a las 13 horas. A las 13 horas en Rosa de Lejos, Dios se lo pague. Sí. La señora Ordóñez. Sí. Cuentos para ver, La Bonita Página, Hombres de Ley. Todo en Canal 7. Exacto. Aprender a Vivir, Nosotros y los Miedos, Alta Comedia. Canal 9. Yo fui testigo. Canal 9. Cosecharás tu siembra, El Precio del Poder. Cuánta cantidad de cosas que ha arrastrado a mucha gente. Ricos y Famosos, Los Benvenuto, Naranja y Media, Muñeca Brava, Verano del 98, Resistiré, El Querido Rolando Rivas, Taxista, Estrellita Mía, Poli Ladron, El Shake, Engasolero, Estano Jati también, y En Campeones, entre un currículum que dice, este tipo es de la televisión. Y no es de la televisión. No, es de mucho teatro. Es de mucho teatro. Además de ser un docente, de ser director, de ser un gran actor, ¿te mueves más en el teatro que en el cine? ¿O que en la televisión? ¿Qué más te gusta? No, no, no. El elemento natural del actor es el teatro. El mío es el teatro. ¿El tuyo es el teatro? Sí, sí, sí. Televisión me gusta mucho. Es un desafío, no solamente a la memoria, por cómo se trabaja acá en Argentina. Gino Loro Briggia, porque yo espantada, vino a filmar televisión acá. Sí, me acuerdo, yo era chiquita, pero me acuerdo. En Europa se filma un capítulo de una serie en una semana, en dos semanas, y una serie se filma en meses, esto que vemos a diario. No es esa osadía, esa locura de nosotros, los argentinos, que tenemos para trabajar. Sí, sí, del momento a momento, segundo a segundo. Momento a momento. Y es bueno decirlo que en breve, en marzo, se estrena EDA, que es la primera serie argentina en Netflix. Ah, mira, qué bonito. Entre todos los actores que hay, nuestro invitado es Osmar Núñez. Ah, qué bonito. Pero es una tira que va a durar unos cuantos capítulos. Ya estuvo Estocolmo, pero creo que Estocolmo no era puramente argentina. Ajá. Esta sí, esto es una serie puramente argentina. Yo en Netflix vi El Marginal. El Marginal. Muy buena. Muy buena también. Muy buena. Y también lo que es original, lo que nos regala. Todos los martes, dulce tesoro vasquilla para darte la voz, para que lo conserves, te tomes tu tecito, tu cafecito. Qué bueno. O si le quieres poner un dulce de tomate. Para tomar, qué bueno, es una... Toma la vida con calma. Muy bien. Y elegimos el... No hace falta decirte lo tomás la vida con calma. Exacto. ¿Quieren que le diga algo, chicos? Sí, sí, lo vas a leer. Quiero decirte que Dulce Tesoro Vajilla, de Ibero Balaguer, lo podés ubicar en Facebook a través de Dulce Tesoro Vajilla o también de Ibero Balaguer. Hagan sus pedidos porque de parte nuestra tienen una bonificación. Además, espiando su página van a encontrar cosas preciosas y novedades. No se queda solamente con lo que ya está hecho. No, por favor. Espero que lo uses. No, no, no. Dale uso. Se gasta si volés de nuevo para otra taza y nos contás los proyectos. Bueno, bueno, bueno. Y nosotros habitualmente a los artistas, a los invitados, le preguntamos, le hacemos una pregunta en la cual decimos, ¿cuál fue el momento bisagra? ¿Cuándo dijiste tengo que hacer esto porque mañana puede ser tarde? Pero ya que te hablamos tanto, preferimos que vos nos regales lo que encontraste sobre algo parecido al nombre del programa. A propósito. A propósito. Ah, lo buscaste. Ah, qué bien. Y lo encontré. A ver, a ver, a ver cómo es lo que encontraste. Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después yo cambio. Dejamos todo para después. Como si el después fuese lo mejor. Porque no entendemos que después el café se enfría. Después la prioridad cambia. Después el encanto se pierde. Después temprano se convierte en tarde. Después la añoranza pasa. Después las cosas cambian. Después los hijos crecen. Después la gente envejece. Después el día es noche. Después la vida se acaba. Uy, qué bueno. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Fija. Hasta nos trajo las cosas. ¡Qué divino! Muchas gracias. Muchas gracias. Pero la vamos a compartir. Héctor, muchas gracias por tu laburo. Qué lindo. Porque tomaste el trabajo de averiguar esto. La verdad que me emocionas. Sí, sí, sí. Porque además pienso que quiero difundir esta inquietud. Quiero trabajar socialmente con esta inquietud. La vida es hoy. Ayer ya está. Mañana no fue. Hoy es lo real. Entonces vivamos plenamente. Plenamente el hoy. El tiempo se acaba. Vivamos con libertad. Tratando de ser felices. Lo mejor que se pueda. Haciendo el bien que se pueda. Hoy. Hoy. Hermoso mensaje. Porque mañana puede ser tarde. Porque mañana puede ser tarde. Gracias. Bueno. Nos quedan exactamente tres minutos de programa. Y nos tiene que regalar una anécdota. Claro. Lo que te pedimos es como para cerrar el programa una anécdota pulenta. A ver si te acordás. Actuando. O no. Hoy nos contabas de Adrián Guido. O de Chango Vieira. Estamos en horario de protección a menor. Pero te damos el permiso que quieras. Tengo dos cortitas. A ver. Que las sumo. Es una sola más o menos. Que tienen que ver con taxi. Ah, sí, sí, sí. Haciendo taxi. Esta comedia dirigida por Carlitos Moreno. Sí, divino. Carlitos que el año pasado se va a dirigir a otro lado. Que nos viene. Que nos está mirando desde otro lugar. Carlitos. Y nos divertimos mucho. Con un par de sinvergüenzas. Bien. Como Adrián Guido. Se pueden decir los nombres. Un hermoso. Sí, sí. Adrián Guido. Muy amigo mío. Y lo sigue siendo. Y lo sigue haciendo. Sí, claro. Y el Chango Vieira. El Chango Vieira. El Cordobés. El Cordobés. Víctor Hugo. Con el cual hicimos el conservatorio del 61 en adelante. ¿Lo digo con todas las palabras? Sí. Decílo. Acá no hay censura. Yo soy un inspector. Muy hamperibobo. Averiguaba delitos. Muy antiputo. Muy antiputo. Entonces desconfiaba. Estaba investigando un delito. Lleguaba a esa casa. Olía. Olía. Olor a puto buscaba. No, no había. Y le tenía entre sí que seca que estos dos, entre ellos dos, algo pasaba. Algo pasaba. Y que lo iba a descubrir. Yo de ese momento tenía un hombre. De frente al público, subido en una tarima. Frente al público. Y Adriáncito, de espaldas. Y me hacía moriqueta. Y yo me colgué y me olvidé la letra. ¡Ay, Dios! Entonces lo miré. Usted sabe muy bien lo que le quiero decir. Y me fui. Y te fuiste. Y me fui. El problema ahora te lo dije. No, no. Arreglate la voz. Arreglate vos. Ah, claro. El problema era de él ahora. A ver, puedo arreglar. Esa es una. Qué bueno. Qué bueno que saliste así. No, pero nos divertíamos mucho. Nos queríamos mucho. Nos queríamos mucho. Sí, sí, sí. Otro día viajando en Subte, se siente a mi lado un señor. Me mira, me reconoce. Estamos hablando de los años 90. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Le digo, bien, bien, bien. Haciendo taxi. Uy. Qué bueno. ¿Qué tal? Tan mal va la cosa. Nunca he entendido que se trataba de un hombre. No, no sabía nada. No, no. Bueno. Muchísimas gracias, Héctor, por venir. Gracias. Para nosotros es un gusto verte entrevistado. Haber pasado un rato agradable con vos. Que te lleves un regalo de dulce tesoro vajilla. Para que cada vez que lo veas decís, ¡Oh, esto es floo! ¡Esto es floo! Y cuando cierres aquello que no queremos nombrar y que vos y yo sabemos ese proyecto... Sí. ¿Sí? Vengas y lo presentes acá. ¿Y quiénes quieren tomar clases con el señor? Eso. Si alguien quiere tomar clases con vos, ¿puede hacerlo? Puede hacerlo. Yo estoy en Facebook. Se pueden comunicar conmigo a través de Facebook. Responde todo, ¿eh? Sí. Sí, se mira que me respondió a mí también. Ah, bueno. Pero responde todo. A todos. A todo el mundo. Yo respeto mucho a quienes se interesan por mí, imagínate. Obvio. Claro que sí. ¿Qué menos? Claro. Sí, sí, respondo todo. Me pueden ubicar en Facebook perfectamente. Bueno. El señor Héctor Darroza. Muy bien. Separador Rosa. Separador Rosa. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Nosotros pasamos un martes bárbaro y le pedimos a todos que el martes que viene nos siga escuchando, que también vamos a traer a un artista, no sé si de la talla de Héctor, pero vamos a tratar de que llegue a ese nivel. Te agradecemos y que tengas un gran año. Gracias. Yo también agradezco mucho a ustedes la oportunidad de expresarme, de hablar, de conectarme y de estar con ustedes, que son hermosos. Muchas gracias. Los vamos con Fito Páez, que no casualmente canta esto. Chao. Hasta el martes. No te hielaba y curaste el mar, no te hielaba y curaste el mar, no te hielaba. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. No te hielaba y curaste el mar, no te hielaba y curaste el mar, no te hielaba y curaste el mar. Y no volví nunca más Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para nosotros Podrías verlo así Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales